¿Cómo cambiar estas imágenes arcaicas? ¿Cómo armar algo digno y que se respete el derecho a la salud? El sistema de salud de Argentina se merece una discusión profunda y un rediseño profundo, como bien sugerís vos en la pregunta, que involucre a todas las organizaciones e instituciones que están en el sistema. Pero sobre todo hay que recordar algo que es muy importante, el sistema de salud tiene diferentes funciones, la función del financiamiento, la función de la gestión, la función de la contratación de servicios, y una última función, que es donde la ciudadanía se encuentra, que es la función de la prestación del servicio sanitario, los prestadores. Y esa es la capa que más hay que proteger, porque es la capa que lleva años y años construir de calidad, profesionales de la salud, instituciones, y no se pueden perder en las crisis. Con lo cual hay que rediseñar y refortalecer el sistema, empezando por entender que los prestadores hay que ayudarlos a reconstituir el plan. Vean. Doctor, esta mañana lo he escuchado en una entrevista en una radio aquí en Córdoba, diciendo que usted es político desde el minuto cero, pero política desde otro lado. Porque usted no entraría al barro de la política, pongo barro entre comillas, en estas discusiones que vemos todos los días, y que inclusive el propio Horacio Rodríguez Larreta dijo, aquí en Córdoba cuando estuvo hace dos semanas, ustedes van a ver que nosotros nos vamos a seguir peleando, porque un partido que quiere gobernar, se tiene que pelear. ¿Usted cree que hay espacio para una alternativa como la que usted plantea, que es por la famosa avenida del medio? Sí, yo no creo mucho en la avenida del medio, yo propongo otra cosa, pero retomemos un poco tu introducción. Primer cuestión, las sociedades del mundo ya no se enamoran de las políticas paternalistas. Las sociedades del mundo quieren ser participativas y promotoras de las políticas públicas. Entonces, ¿por qué yo digo que soy político del día uno? Porque en definitiva, a mi juicio, en mi mirada, que la política moderna, la política actual, tiene que ver con una persona que es capaz de empatizar lo que pasa en la sociedad en términos de tres dimensiones. Lo que la sociedad piensa, lo que la sociedad siente en el componente emocional de la sociedad y lo que la sociedad prioriza. Y un político moderno, a mi juicio, conecta con esas tres dimensiones de la sociedad, las puede comprender empatizando con ellas, y le propone a la sociedad un denominador común que integre a la mayor parte de la sociedad en esas tres líneas. Eso para mí es la política. Entonces, desde esa perspectiva, no se puede ser un funcionario público sin ser un político. Después, además, tenés un componente técnico y un componente comunitario de lo que es el servicio a la comunidad. Ahora, doctor, tenemos una sociedad en este momento, la Argentina, muy fragmentada. Se habla de la famosa grieta. Ay, yo no sé cuáles serían las proporciones, pero mitad y mitad. ¿Cómo se hace para empatizar con esa variedad? Bueno, primero, justamente, la variedad es lo que enriquece a las sociedades, no son el problema de las sociedades. Pero justamente vos traés el tema de la grieta y por eso para mí no es una discusión de avenida del medio. Para mí el tema es así. La grieta es el principal factor que evita y que hace difícil que una nación se constituya. Porque una nación en el fondo, muy en el fondo conceptualmente, la nación es la mirada común de un conjunto de personas que viven en un territorio. Entonces, si hay dos miradas que son mutuamente excluyentes, que para que una exista la otra tiene que desandar su participación, eso no es la construcción de una nación. Entonces, la pregunta, yo te la hago diferente, es ¿y cómo se hace para construir una visión compartida de miradas tan contrapuestas? Bueno, de eso se trata la política. Porque en realidad hay mucha caracterización de dos modelos contrapuestos, pero la sociedad está llena de degradés de colores en el medio. No son todos un extremo y otro extremo. Doctor, ¿y no sienten cierta distancia también de lo que le pasa a la gente o cierta apatía y desgano y cansancio después, primero de una pandemia tan dura y también por el contexto económico tan complicado? ¿Creen que hay, digamos, escucha por parte de la sociedad civil respecto de una campaña política? Es que es al revés. Te acabo de decir que para mí la política es todo lo inverso. Hay que escuchar a la sociedad. Entonces, te vuelvo a plantear. En una sociedad diversa, las diferencias de mirada generan tensión. Y la tensión es un instrumento para la gestión del cambio. Cuando vos no le das una cabida a la tensión en el debate, en el diálogo, en poner en palabras esas diferencias de manera respetuosa para el otro, entendiendo que el otro puede tener un componente de la verdad y tenés que sacar de ahí algo en común, cuando vos perdés esa capacidad, todas las tensiones se transforman en violencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que reconstituir son esos dispositivos sociales que los políticos podemos construir, que la sociedad puede construir, donde pongamos en palabras las diferencias entendiendo que el otro te completa en la vida social, que nadie es una persona completa por sí, que vos tenés una mirada de la sociedad y que el otro tiene otra interpretación y que la construcción de una nación es la combinación de miradas, no la contraposición de miradas. Y yo creo que esa es la diferencia de lo que la sociedad está esperando. Un conjunto de personas que puedan comprender que las diferencias pueden enriquecer una mirada más amplia. Y en ese esquema, doctor, ¿cómo ve la irrupción de un fenómeno del que hablamos prácticamente todas las semanas como Javier Milay? Bueno, yo creo que Milay representa, por un lado, una mirada, él se define como anarco-libertario, ¿no? De alguna manera lo que está diciendo esa palabra es que, digamos, cierta pérdida de reconocimiento o de valor en las instituciones que nos integran. Entonces, yo creo que eso es una representación de gente que no se siente representada, pero que no creo que sea el camino con el cual vamos a construir una nación. Doctor, pensando en el kirchnerismo que está al frente del poder, pensando en Cambiemos, que ya estuvo, y ninguno de los dos ha cumplido las expectativas de la ciudadanía, ¿cuál es la autocrítica que hacen con vistas a una nueva postulación hacia el 2023? Yo creo que lo primero que hay que entender, cada uno de esos gobiernos que vos contás se dieron en momentos históricos diferentes de la sociedad. Que hay que entender que la sociedad hoy lo que está necesitando es un sentido de desarrollo futuro que se pueda sostener en el tiempo. Y eso es, más allá de los dirigentes políticos de los diferentes espacios, eso es entendiendo lo que piensa cada uno de los grupos de la sociedad, de cuáles son las soluciones y los problemas. Y, nuevamente, hay que tener la capacidad de poder conectar con esa realidad y proponer algo que los integre. ¿Y quién podría tener esa capacidad como para encabezar una fórmula presidencial? Bueno, por eso yo te hablaba de que no es un tema de Avenida del Medio, porque Avenida del Medio suena como equidistante de dos extremos. Y a mí eso no me gusta, porque no se trata de equidistancia. No son dos categorías válidas y equidistantes de las categorías. Se trata de integrar las miradas. Y por eso es otra cosa diferente al medio. Es una cosa que abraza, que integra a las miradas conjuntas de la sociedad, hasta una mayoría, por supuesto, que vos nunca vas a hacer una propuesta que el 100% esté de acuerdo. ¿Y ahí qué miradas pueden integrar? ¿De pronto la del peruanismo republicano o el peruanismo no kirchnerista? ¿O una figura como Schiaretti puede ser? Lo que pasa es que esa pregunta connota de que la solución está en los líderes. Y yo creo que la solución es entender a la sociedad, porque esos líderes en definitiva representan partes del pensamiento social. Entonces para mí no es una discusión de con quiénes, sino es una discusión de con quiénes. Bueno, pero con alguien hay que empezar a trabajar. Es que con qué metodologías vas a conectar con la sociedad. Para poderla comprender y representar. Vamos a tener elecciones, doctor. Es decir, es importante visualizar quién puede liderar un espacio así. Bueno, yo ya lo dije. Yo creo que el que más claramente exprese una metodología de búsqueda de consenso es Horacio, no tengo ninguna duda. Tiene los equipos técnicos, tiene la capacidad de gestión. Así que si vos me preguntás a mí quién pienso es Horacio, sin ninguna duda. Pero vuelvo a repetirte que si de acá a las elecciones lo que discutimos es quién se junta con quién, vamos a volver a incumplir con la que la sociedad está esperando de nosotros. Bueno, pensado por otro lado, ¿no? En este contexto donde la preocupación esencial tiene que ver con la inseguridad, la inflación, que no se licuó absolutamente todo, ¿no? Los salarios, jubilaciones, planes y demás. ¿Cómo resolver ese tema? Si bien usted es médico, en caso de avanzar en otras áreas, ¿por dónde se resuelve? ¿Esto es un tema político, es un tema económico? ¿Qué cree usted? Bueno, lo primero que vos podés ver en la Argentina, que cada una de esas problemáticas, tanto de la educación, de la salud, como de la seguridad, como de la justicia, hay algunos lugares de la Argentina donde han avanzado significativamente en forma positiva. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es compartir esas experiencias y sacar de ellas los aprendizajes necesarios. Entonces si vos me preguntás a mí, por ejemplo, sobre la seguridad, yo creo que el cambio que ha habido en la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 15 años ha sido muy significativo. Bueno, ahí hay una experiencia para hacer y hay una experiencia para tomar. Y así hay que hacerlo en cada una de las jurisdicciones donde hayan resuelto de fondo, verdaderamente, algunos problemas que para la sociedad son significativos. Pero no hay forma de resolver los problemas que atraviesan la sociedad si la Argentina no entra en una dinámica de construcción de valor, de construcción de vínculos sociales y sobre todo, de construcción de trabajo productivo que genere valor agregado a la sociedad. Porque somos una sociedad que ha perdido valor económico. Hoy la respuesta tal vez es el asistencialismo, ¿no? Por eso, pero nuevamente necesitamos un destino, algunos acuerdos básicos que permitan una reconstrucción de la inversión y el desarrollo económico como para ser capaces de construir una nueva riqueza que compartir con la sociedad, sobre todo, como decís vos, con los más necesitados. Doctor, muchas gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Ahí está entonces el doctor Fernan Quiroz. Gracias a mis compañeros por las preguntas. Nos vamos al corte. Hay más de Con el Diario del Lunes y compartimos el off de la semana. Reconocidas voces de la Municipalidad de Córdoba contaron que es notable la presión de Natalia de la Sota para ser candidata a vicegobernadora y manifestaron que, con ese apellido, obviamente, no le puede ir mal en las encuestas. En tanto, cerca de la actual diputada nacional, reconocen que hoy no tiene la bendición del centro cívico para intentar lograr su objetivo. Natalia es muy independiente, hace la suya, y eso tal vez no guste a los que toman decisiones, afirman. Además, y buscando el origen de un supuesto distanciamiento, dicen que más allá de haber sido elegida candidata a diputada nacional y conseguido la banca el año pasado, la diputada no quiso ser candidata en 2019, lo cual puede haber dejado una herida abierta. ¡Gracias!